¡Los Piggy! Fresas, rosquillas, zumo de cereza ¡Oh no! Se nos ha ido a la cabeza Algo va a salir, mejor huir de aquí ¡Buenos días, Bellywood! ¡Buenos desayunos! ¡Digo días! ¡Yupi! Como ayer se me cayó un diente El ratón Bigotín me ha traído un regalo ¿Sabéis cuál? ¡Semillas de arboldones de azúcar! ¿En serio? ¡Menuda pasada! ¡Venga! ¡Vamos a plantarlas! Ya está todo listo, solo falta... Lo que decía, solo falta poner las semillas y regar ¡Ay! ¡Qué delicia los arboldones! ¿Por qué no vamos a comer un poco? ¡Sí! No, hay que esperar a mañana para que terminen de crecer Que si no, no crecerán bien Además, ya nos hemos lavado los dientes y nos vamos a dormir ¡Buenos días, Bellywood! ¡Venga! ¡Vamos a ver los arboldones! ¡Oh! ¿Pero qué ha pasado aquí? Esto no son arboldones Son árboles de... guisantes ¡Qué extraño! Algo así solo pasaría si hubiéramos comido Pero... anoche nos fuimos todas a dormir, ¿no? Sí, sí Vale, yo tengo un plan Regamos otra vez, pero con zumo multifrutas para darles vitaminas Jolín, no sé qué más podemos hacer No entiendo qué es lo que pasa Bueno, a lo mejor yo tengo una explicación Pues ayer... ¿Qué? ¿Que anoche comiste a escondidas de los arboldones? Pues por eso no han crecido bien Además, comer después de lavarte los dientes Vuelve a ensuciarlos y no está bien Bueno... Yo... Me he despertado ¡Cookie! ¡Tú también! ¡Claro! Como las dos comisteis arboldones por la noche Se han convertido en guisámboles Tenemos que deshacer la travesura si queremos que vuelvan los arboldones ¿Te refieres a rebobinar todo lo que hicimos? ¡Eso es! Esta noche lo haremos todo bien Plantaremos las semillas de purpurina Nos lavaremos los dientes antes de dormir Y nos iremos a la cama ¡Buenos días, Delibud! Venga, vamos a ver si esta vez lo hemos conseguido ¡Sí! ¡Los arboldones han vuelto! ¡Claro! Nos lavamos los dientes antes de ir a dormir Y no comimos nada después ¡No eran guisantes! ¡Son nueces! ¡Otro diente para bigotín! ¿Qué regalo dejará debajo de la almohada esta noche? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Ope, no podemos pasar con los fresa chups! Bueno, podemos dejarlos sobre esta piedra sandía Y los recogemos cuando volvamos ¡Mirad! ¡Nuestros Fresa Chups no están! ¡Alguien se los ha llevado! ¿Pero quién? ¡Hey! ¡Mi Fresa Chup! ¿Qué ha sido eso? Parecía una rosquilla con piernas Por lo menos no se ha llevado nuestras mo... ¡Nuestras moras! ¡Se las lleva! ¡Una pelosita sobre ruedas! ¡Hey! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me habéis morimanchado toda! ¡Oh! ¡Pero quiénes son! ¡Son Bellys! ¡Pero cómo habéis llegado hasta Bellywood! ¡Oye! ¡Que con la comida no se juega! ¡Tienen que estar por aquí! Mirad los restos de moras ¡Shh! ¿Pero qué? ¡No tiene gracia! ¡Hey! ¡Allí están! ¡Nuestras moras! Pero, ¿y tú quién eres? ¡Qué cuerno de colores tan bonito! ¡Y brilla! ¡Hola! ¡Qué pelo más requete, Chuli! ¿Te puedo peinar? ¿Te puedo peinar? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Tenemos aquí a una bromista! ¡Oh, no! ¡Nuestras moras! ¡Ya está bien! La comida está para comérsela, no para jugar con ella. ¡No! ¡No lloréis, por favor! Que nos ponemos tristes. Tenemos fresa chups para todas y podemos coger más moras. ¡Claro! ¡Podemos compartirlo todo! Así que, os habéis colado sin querer en Bellywood y os ha gustado un montón, ¿eh? Nosotras somos Biggie, Blinky Queen, Biggie, Yummy, Yummy y yo, Biggie, Cookie, Cute. Y vivimos aquí. No estaría mal tener unas hermanitas pequeñas con las que jugar. Y vosotros sois... Y vosotros sois... ¡Ana! ¡Hola, Jux! ¡Roxy, Jux! ¡Roxy, Rol! ¡Lily, Splash! ¡Roxy Rainbow! ¡Pepa, prrr! ¡Aquí, pí! La verdad es que sois muy divertidas. Pero la próxima vez nos divertimos comiendo la fruta organizando juntas una buena merendola, ¿eh? ¡Qué menudo susto nos habéis dado cogiendo las moras y los fresa chups! ¡Quizas, quizas! ¡Ja, ja, 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 ja! Buenos días, Belly Boo. Buenos días, Sol Brillante. Buenos días, Caramero Rojo Gigante. Y a mí eres una glotona. ¿Te despiertas pensando en dulces? No, no. Es que allá a lo lejos hay una especie de regaliz gigante. ¡Es verdad! ¡Qué raro! Eso es que ha crecido algo nuevo. ¡Yujú! ¡Vamos a verlo! ¡Belis! ¿Queréis venir con nosotros a esta aventura? ¡Somos las aventureras en busca del regaliz rojo gigante! ¡Oh! ¡Es alucinante! ¡El regaliz más grande de todo Bellywood! ¡Me pido escalarlo primero! ¡Mira, Yami! ¡Ese arbusto tiene tus dulces favoritos! ¿Dónde? ¡Qué tramposa! ¡Me querías engañar! ¡Mira! ¡Cookie se ha colado! ¡Baja de ahí, bestilla! ¡Ay! ¿Pero qué pasa? ¡El regaliz se está escondiendo! Seguro que es, porque estábamos discutiendo. A Bellywood no le gusta que nos enfademos. ¡No te vayas, regaliz rojo gigante! ¡Te prometo que vamos a ser buenas y no vamos a discutir más! ¡Discutiendo hemos conseguido quedarnos sin escalar el regaliz! Mirad, los Belly se han ido a jugar solos. Tampoco les gusta que discutamos. ¿Y cómo podríamos arreglarlo? ¿Habéis visto? ¡Ha crecido un poco! Creo que si tocamos una canción todas juntas, conseguiremos que el regaliz vuelva a crecer. ¡Bicis musicales! ¡Bicis musicales! ¡Bicis musicales! ¡Bicis musicales! ¡Bicis musicales! ¡Bicis musicales! ¡Juntas lo hemos conseguido! Bueno, ahora que hemos aprendido la lección, podemos hacer una fila para escalar el regaliz de una en una. ¡Podéis ir vosotras primero! ¡Vosotras no, Bellys! ¡Sois muy pequeñas para escalar! Creo que deberíamos jugar todas a algo que también puedan hacer los Bellys. ¡Se me está ocurriendo algo! ¡Vosotras primero, Bellys! ¡Suscríbete al canal!